Informarles a ustedes que el día de hoy se ha firmado un acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana con el propósito de transparentar y reducir, transparentar los trámites y reducir los costos para la importación de vehículos que serán motivo de la regularización que anunció el presidente de la República, buscando con este acuerdo que los costos totales del proceso de importación no sean superiores a los que anunció el presidente de la República, que se van a ampliar los puntos para la importación. Anteriormente solo estaban considerados Nogales y San Luis Río Colorado. Ahora se incorpora Agua Prieta, se incorpora Hermosillo, se incorpora Guaymas y se incorpora también un punto en Obregón para facilitar estos trámites a todos los interesados.